Este jueves se presentó el Muro de la Presencia como un homenaje a los habitantes de calle y trabajadoras sexuales del centro de Bogotá que dejaron de ser vistos o que nunca más fueron encontrados. El colaboratorio de creación y memoria La Esquina Redonda ha sido parte del Bronx Distrito Creativo con una intervención artística conformada por 12 retratos de los desaparecidos que hicieron de las calles su lugar de trabajo y habitación. Inicialmente como que la herramienta de investigación fue como la historia oral. Sí, a través de la historia oral hicimos un ejercicio de dibujo. Sobre las ruinas de los edificios de la L o calle del Bronx en Los Mártires se proyectaron los testimonios de actores comunitarios que conocieron o convivieron con estas personas. Nos parece fundamental rendir ese homenaje con un muro de la presencia que consta de 12 retratos hablados y una investigación que respalda la creación de esos dos. Con un videomapping la iniciativa crea un espacio de reflexión sobre la historia y las experiencias de la comunidad del voto nacional. Buscamos contrarrestar el olvido y recordar que la vida es sagrada y que merece ser cuidada y también merece ser vivida. Con este acto la Fundación Gilberto Alzate Bendaño junto al Museo Nacional se han unido a las actividades programadas para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos.